El mundo de las bodas es realmente emocionante, apasionante y evoluciona todo el tiempo. En la última década ha sido un privilegio para mí contar más de 500 historias y estoy muy agradecido a quienes confiaron en mi trabajo. Después de conocer y trabajar con muchas parejas en distintos destinos en México y Estados Unidos y además con todo tipo de circunstancias y en diferentes presupuestos, hoy te puedo decir que me he convertido en un vendedor profesional de mi servicio en esta, la industria de las bodas. En esta industria los proveedores de bodas no quiebran por falta de capital, de hecho fracasan porque sus ideas no supieron conectar con la mente y las emociones de las parejas, vendiendo cada vez más lento hasta acabar con su negocio. Los pasos para darle valor a tu marca y que tus servicios se conviertan en una aspiración para muchas parejas, lo voy a compartir contigo abiertamente en mi próximo curso de ventas para proveedores de bodas. También te enseñaré estos puntos clave para llevar tu negocio a otro nivel. Si has decidido ser parte de la industria de las bodas y te has especializado en tu profesión, ahora es el momento de que te conviertas en un vendedor profesional de tu servicio, ya sea como wedding planner, fotógrafo, DJ, maquillista, chef o cualquier otra profesión. Déjame ayudarte a dejar tu huella en esta industria y ayudes a muchas parejas a realizar la boda de sus sueños. Soy Luis Acevedo y este es mi curso de ventas para proveedores de boda. Gracias por ver el video.